Y bueno, parece que Jenny Rivera al morir se llevó varios secretos a la tumba y es que ahora una de sus hijas ha revelado pues algo que realmente nos sorprendió a todos y es que quien ella creía que era su papá, quien Jenny Rivera siempre mencionó que era el papá de su hija, pues resulta que no es y pues ella lo descubrió de una manera que pues la tiene muy sorprendida, ¿verdad? Y además esta hija de Jenny Rivera pues está revelando que ha pasado por momentos muy complicados de salud mental y que incluso pues ha pensado en tomar decisiones pues muy muy drásticas, así que pues ahorita les vamos a contar porque pues estos niños, estos hijos de Jenny la verdad es que hemos visto que sí crecieron muy atormentados por tantas cosas tan difíciles por las que han atravesado, ahorita platicamos a detalle. Hola, bienvenidos, gracias por seguirnos, recuerden que es importante suscribirse para que sepan cada vez que publicamos un nuevo video, gracias por formar parte de esta comunidad, ya pasamos los 60 mil suscriptores, así que pues esperemos pronto seamos 100 mil, ¿por qué no? ¿verdad? Ahora sí que es una de las metas a corto plazo y pues ojalá les siga gustando el contenido de este canal, muchas gracias. Oigan, pues fíjense que este tema de Jenny Rivera a 10 años de su fallecimiento pues sigue dando de qué hablar a pesar de que ella ya no está y es que pues las polémicas siguen a través de sus hijos. ¿Qué harían ustedes si descubrieran ya pasado todo este tiempo, pasados muchos años, que a quien ustedes les dijeron que era pues su papá pues de cierta manera o por cosas de la vida y así, pues te das cuenta que no, que no, que no era y que además es una historia que pues la mamá siempre contó y que todos estábamos pues enterados, ¿verdad? Y ahora sí que pues era la información que se había dado, que Jenny Rivera tuvo cinco hijos, tres con el primer esposo, con Trino, ¿verdad? Que resultó ser todo un villanazo y luego los dos menores los tuvo con un señor llamado Juan López que fue su segundo matrimonio. Esa era la información que teníamos, pero resulta que no es así y una de las hijas de Jenny Rivera ha descubierto que pues no es hija de quien le dijeron. Eso es algo muy, muy fuerte. No sé si ustedes tengan alguna historia cercana o se hayan enterado de algún caso así, pues en particular, porque pues ya en la edad adulta y cuando se dan cuenta y cuando pues fue un secreto por tantos años, pues puede llegar a afectar de manera emocional, ¿verdad? Y mental, porque pues es como un shock saber que hay otra persona que anda por ahí que es tu padre biológico y no quien tú pensaste o quien te dijeron. Y bueno, resulta que les estoy hablando de Yénica. Yénica es parte del segundo matrimonio de Jenny Rivera. Recordemos que con Trino tuvo a Chiquis, a Jackie y a Michael. Son los tres hijos mayores. Y luego con este muchacho Juan López que falleció en la cárcel, recordemos hace unos años, tuvo a Yénica y a Johnny, que es el niño menor. Ellos dos pues estaban pues muy chicos cuando sucedió lo de la tragedia de Jenny. Y me parece que Yénica tenía 15 años y bueno, Johnny pues niño, como de 8 o 9 años. Entonces pues Yénica es quien ahora que ha abierto un podcast, aprovechó el primer episodio porque sabemos que en esa familia, como ellos dicen, los han enseñado a trabajar. Entonces hay que monetizar y sacarle provecho a todo y más cuando son declaraciones tan fuertes. Digo, eso lo hace desde don Pedro, ¿verdad? El papá, la señora Rosa, que es la abuela pues, y don Pedro el abuelo. Y los hermanos y todos han hecho eso a través de las redes y han lucrado con sus vidas porque de eso han vivido y eso pues les han enseñado a los demás miembros de la familia, ¿verdad? Entonces Yénica descubrió que no es hija del segundo marido de Jenny, o sea de Juan. Él no es su padre y pues esto lo reveló mientras platicaba que ella siempre se había sentido distinta a sus hermanos. Y además pues por cuestiones de dudas que salieron y demás decidió hacerse una prueba de ADN, la cual confirmó que efectivamente no era hermana de padre y madre de Johnny. O sea que eran medios hermanos en lugar de hermanos hermanos como ellos pensaban. Dice Yénica que ella siempre se sentía aparte, que el resto de sus hermanos son como muy extrovertidos, que les gustan las mismas cosas y que pues ella se sentía como que no era parte de esa familia. Y pues bueno, dice que pues ella y Johnny se hicieron la prueba de ADN y resultó que eran medios hermanos, lo que significa que pues no eran hijos del mismo papá. Y en ese momento dice ella que fue como chin, porque no tenía mamá, para que me dijera lo que pasó, alguna pista, alguna idea de quién era mi verdadero padre. Y bueno, ya hasta le fueron a preguntar a Doña Rosa, a la mamá de Jenny, y ella dice que pues que tampoco estaba enterada. O sea que es algo que solamente Jenny sabía, ¿no? Como después de lo de Trino, ¿verdad? Que fue ahí una historia muy muy fea, porque recordemos que este señor abusó de sus propias hijas, de Chiquis y de Jackie. Y además de Rosy, la hermana menor de Jenny, por eso fue encarcelado, pues pudo haber ahí otra relación, que ella quedó embarazada de Yénica. Y luego se relacionó con este señor Juan, ¿verdad? Pero bueno, Yénica dice que este descubrimiento le trajo muchas dudas y se dio a la tarea de buscar a su verdadero padre. Para pues saber qué onda, qué había pasado y que se dio cuenta que era un señor de origen puertorriqueño, pero que no han establecido un vínculo como tal. O sea, este proceso ya llevaba tiempo, pero ella apenas lo está contando en este podcast que acaba de estrenar. Dice, lo mantuve en secreto por mucho tiempo porque no quería lastimar la imagen de mi madre. Juan se enteró al final, antes de morir, que no era de él, pero me amó, me cuidó como si fuese suya. Fui su princesa. Ah, mira, él sí sabía. Ella pues confesó que su mamá se embarazó cuando Juan fue llevado a la cárcel y su padre biológico jamás supo sobre la situación paternal que había con la cantante. Y además, pues sí dice que todo esto le ha generado problemas de autoestima porque le resulta algo pues muy doloroso. Ella pues confesó que quería decirlo porque era importante para que la gente entendiera esa parte de ella y que pues supieran que su mamá no era perfecta. Dice que pues ya perdonó a su mamá, ¿verdad? A Jenny por haberle ocultado un tema tan importante. Pero ella también considera que esto pues tal vez Jenny lo hizo para protegerla, ¿no? Y que pues no creciera con tantas cosas ahí medias feas, pero pues resulta que luego cuando eres adulto y te das cuenta también te afectan pues muy mal, ¿no? Y fíjense que ahora pasando a otra charla que tuvo Jenny, pero ahora con sus hermanas, ella reveló que en diferentes ocasiones ha pensado en acabar con su vida debido a la ansiedad que sufre, que esto pues se le complicó en el 2022 por los problemas que ha atravesado la familia. Y bueno, en este mismo podcast explicó que hace nueve meses pasó por una crisis muy, muy fuerte y que pues la llevó a atentar en contra de ella misma porque sentía que era la única forma de escapar a lo que estaba viviendo. Dice, no sé lo que me mantiene motivada, creo que todavía estoy tratando de averiguarlo porque el año pasado fue muy difícil, o sea, 2021 y 2022 para ella fueron muy complicados. Se lo reveló a Chiquis y a Jackie y además dice que siente que ha cargado con un gran peso desde la muerte de su madre y se considera un pilar para su familia. Por lo mismo pues lamenta que la fortaleza que ha demostrado pues desde muy pequeña pues la está pasando factura a estas alturas de la vida porque ahora se siente más vulnerable, además de que ha pasado situaciones que la han pues roto emocionalmente y pues vemos aquí que sí está pues muy, muy afectada porque sorprendió a sus hermanas al confesarles que no era la primera vez que intentaba lastimarse pero por fortuna también dijo que pues ha encontrado en parte de la familia una razón para seguir adelante. Este, pues ya saben que si los hijos, que si los sobrinos, que si pues los hermanos y todo y pues esto hace que de nueva cuenta pues se haga una reflexión sobre la importancia de la salud mental. La gente le escribía ahí, gracias por ser tan honesta, mucho amor para ti y tus hermanas. Hola, estoy feliz de que continúes con tu terapia y tengas ayuda que necesitas, eres inspiración. Gracias por ser vulnerable y mostrar tu testimonio. Hola, Jénica, no eres la única, estamos orgullosos de ti y de que estés saliendo adelante y que pues de cierta manera este mensaje le podría llegar a aquellos que estén pasando por lo mismo y que sepan que sí se puede salir, que es un proceso en el que pues sí se necesita trabajar mucho en uno mismo pero afortunadamente hay terapias, hay expertos, hay medicina y todo que pueden ayudar a la gente a salir de estos momentos tan complicados, ¿verdad? Pero bueno, una familia de verdad con sí mucha polémica, mucho escándalo, así como lo comentamos pero que al final de cuentas pues termina afectándolos de manera mental, ¿no? De una forma muy, pues muy, muy fuerte. Aquí estamos hablando de una joven que pues descubre que su papá no es quien le habían dicho y que pues además siempre ha demostrado fortaleza, porque su madre muere cuando ella tiene 15 años y pues resulta que todo eso te afecta en algún momento de la vida, ¿no? Ya cuando vas creciendo ya en la vida de adulto. ¿Qué opinan amigos? ¿Han estado cercanos o les es familiar el caso? Pues bueno, ahí en los comentarios pueden opinar. Recuerden que estamos todos los días con temas diferentes, igual y ustedes pueden hacer sus sugerencias ahí en el área de comentarios de algún tema que tenga que ver con el espectáculo que les gustaría que abordemos aquí y pues es todo bienvenido. Recuerden que pueden suscribirse, se los agradezco mucho y vayan a la lista de reproducción para ver los videos anteriores por si se perdieron alguna historia. Pueden hacer maratón de fin de semana, ¿por qué no? Muchas gracias, yo soy Alfredo Molina, nos vemos en el siguiente video.